Aquí en Elienzo Charro, los 33 años de la mexicana, y desde Colima, nace este grupo y proyecta un éxito, el mal querido, lo tenemos en este gran escenario, él es el grupo Pacto de Amor, ¡vamos el aplauso! ¡Buenos días, queridos amigos! ¡Celebrando el cumpleaños aniversario! ¡Tenganse a él, la mexicana, aquí, en Elienzo Charro! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo se lo están pasando? A ver que se escuche. Un grito mexicano por ahí. ¡¡Dónde está Jalisco? Y eso fue mi madre, con una tasa en la mano, y me dijo, mira mijo, aquí está la solución. Una rincuación, cuatro manos dentro del mundo, ¿verdad? Toma tu besito de ruda, cada vez se te corte, se cruda Toma tu calito de herencia, que eres como rubro otra vez Toma tu besito de ruda, cada vez se te corte, se cruda Toma tu calito de herencia, que eres como rubro otra vez Toma tu besito de ruda, cada vez se te corte, se cruda Toma tu calito de herencia, que eres como rubro otra vez Toma tu besito de ruda, cada vez se te corte, se cruda Toma tu calito de herencia, que eres como rubro otra vez ¡Vámonos! Toma tu besito de ruda, cada vez se te corte, se cruda Toma tu calito de herencia, que eres como ruda Toma tu besito de ruda, cada vez se te corte, se cruda Claro que sí, esa fue la cruda para todos aquellos que andan un poquito enfermitos este día, esta mañanita, como tú comprenderás, así que ahí está un pozo solito, ahí me están vendiendo comida, ya.